En el marco del plan de seguridad anunciado, se entregarán 114 vehículos que se distribuirán de la siguiente manera. Para la Policía de la Provincia, 50 motos, 53 camionetas doble cabina, 4 minibus. Para los bomberos de la Policía de la Provincia, 6 camionetas doble cabina. Para San Luis Solidario, una camioneta. Bien. Gracias por ver el video.